¡Hola camaradas! Soy José Angoz y bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar de una cosa que ha ocurrido en el mundo de los videojuegos y que es algo que la verdad no estoy orgulloso de comentar porque es algo que... es una tristeza, es algo que después de mucho tiempo que una persona hace un videojuego y le ocurra esto, es muy fuerte. Me voy a tomar un... un... un squeak. Lo siento, no me pagan squeak para decir esto, ¿vale? Pero es que... está rico. Ya sabéis que últimamente las filtraciones con videojuegos antes de su salida están de moda porque es que, madre mía, primero empezaron con Pokémon Let's Go que ya sabéis que una semana antes de su salida o incluso unos 5 días pues se filtró el videojuego con todo el contenido, que había gente que ya había jugado, que lo había descargado Luego con Super Mario Ultimate pasó algo peor todavía porque dos semanas antes de su salida unas tiendas en México o una tienda en México, lo que se sabe es que es de México pues vendió el videojuego y esto hizo que la gente no solamente tuviera videojuego antes de su salida y spoileara sino que también lo piratearan y esto es algo que es muy, muy triste y que realmente pues... ya lo dije, que esto es una vergüenza hasta que llegó en punto de que hicieron mods en Super Mario Bros. Ultimate Vaya puta locura, de verdad, o sea, impresionante. Si pensabais que lo de Super Mario Bros. Ultimate era el colmo del mundo de los videojuegos en cuanto a filtraciones antes de su salida de un videojuego completo Estáis muy equivocados, por desgracia. Y ahora vamos a hablar de mi videojuego más esperado, no solamente del año que viene, sino también el videojuego más esperado que llevo esperando más de 12-13 años Es una locura, o sea, más de 13 años esperando este videojuego y de repente acaba de ocurrir algo que ha jodido de forma brutal la experiencia de muchos jugadores de Kingdom Hearts Porque sí, vamos a hablar de Kingdom Hearts y sobre todo de Kingdom Hearts 3, este título que va a salir el mes que viene en el día 29 de enero del año 2019 Y el problema con este videojuego es que mucha gente tiene muchas ganas de tener este juego, mucha gente ya tiene mucho hype por esto Y que esperaban de que llegara el año 2018, pero finalmente lo han hecho en el año 2019 Yo creo que es porque no querían que se enfrentaran a títulos como Super Mario Bros. Ultimate, The Redemption, también títulos como yo que sé ahora que me sale Pokémon Vamos, un montón de títulos que es que si pones un juego en estas fechas, pues te comes con patata los lanzamientos Es que es verdad que Kingdom Hearts tiene mucha fuerza, pero te quita un gran volumen de lanzamientos que si por ejemplo lo lanzas solo en enero Pues es que los lanzamientos van a salir solamente para ti, nadie se va a comprar en New Super Mario Bros. You, The Loose en vez de comprarse el Kingdom Hearts 3 Si alguien se puede comprar el Kingdom Hearts 3, pues se compra el Kingdom Hearts 3 si le gusta la saga, ¿no? Ya me entendéis Bueno, ya os informo de que este videojuego hace unas semanas, hace tres o un mes o por ahí ya el juego está en gol Es decir, que ya está el juego listo para vender Entonces ahora a partir de ahí se crean las copias, se distribuyen tanto para PlayStation 4, Xbox One Y luego finalmente llegan a las tiendas para preparar el día de reserva para que lo tengáis todo preparado para el día de salida Se me ha despertado mi perro El caso, lo que ha ocurrido es que ya se están empezando a crear las copias de este videojuego Y lo que ha pasado es que, no sabemos si eso es un empeado o un polizón Pero alguien ha cogido de una fábrica, de un sitio donde se hacen los videojuegos de Kingdom Hearts 3 Pues ha entrado en las instalaciones y ha robado 30 copias de Kingdom Hearts 3 para Xbox One Y las ha estado vendiendo por internet al precio de 100 dólares Que supuestamente está situado el hombre en Carolina del Norte En más, aquí tenéis un tuit de AllGamesData, que es el típico iter de información de videojuegos Vale, tranquilos que no hay spoilers en este vídeo No os preocupéis en absoluto En más, lo voy a poner en el título Alguien que tiene acceso a la distribución de Square Enix Ha robado más de 30 copias de Kingdom Hearts 3 Y ahora las está vendiendo a 100 dólares No linkearé vídeos de ningún spoiler Y como se puede ver, aquí se ve en la portada Aunque en una calidad bastante mierda Pero joder, no es tan borrosas así fake Que coño, que es verdad Y además hay imágenes de que este videojuego es real El juego instalándose, el juego en marcha Bueno, Kingdom Hearts 3 no ha salido aún 100 dólares, es decir, más alto de lo que cuesta El sitio es en Gastonia, North Carolina Que es decir, en Estados Unidos Y este es el videojuego que está rulando Que son más de 30 copias de Kingdom Hearts 3 En exclusiva en Xbox One En PlayStation 4 no se sabe todavía esta situación Solo ha ocurrido en la plataforma de Microsoft En más, para que veáis de que esto es real No solamente está esta foto, sino que también está esta foto Aparte de otras más En esta se ve que se está instalando el juego Cuando tú metes el disco, pues se instala el juego Como en PlayStation 4, Xbox One Y a veces en Nintendo Switch Pues aquí veis también, pues eso Que el juego es real, se está instalando Hay imágenes del juego Vale, no solamente esto Sino imágenes del juego Que la gente que ha informado Por suerte no ha podido enseñar O no ha querido más bien enseñar Para que nadie nos spoileemos Esto es algo que casi nunca ha pasado en el mundo de videojuegos Que un mes y medio antes de su salida Ya se esté filteando un videojuego completo Mira que Kingdom Hearts ha puesto trailers Que madre mía, que parece que veíamos Todo el puto juego en los trailers No, esto es una broma, vale Una broma de mal gusto Pero para que sea un poco más Llevadero esta situación, vale Para... Mejor me callo Esto ha sido un escándalo Que incluso ha afectado al equipo de desarrollo De Kingdom Hearts 3 Dirigido por Tetsuya Nomura En el cual, él, ante tal situación Ha tenido que hacer un comunicado De forma personal y aquí os lo voy a dejar Estamos asustados de que una pequeña porción de Kingdom Hearts 3 Ha sido circulada online Antes de su salida oficial También estamos asustados De como esto ha ocurrido Es decir, lo han robado Lo sentimos mucho Si esto ha causado a nuestros fans Alguna molestia Aquellos que están, bueno Con ganas de tener el juego Todo el equipo entero Ha estado trabajando juntos Desde ayer por la noche En la hora de Japón A investigar para entender mejor la situación Pero primero queremos pedir Que no enseñéis nada del videojuego El epílogo del videojuego Y el final secreto Que son los grandes spoilers Que hay en el juego Están planeados para salir Más tarde Por si acaso Así que no serán enseñados Antes del lanzamiento del videojuego ¿Qué quiere decir esto? Que los juegos que tienen El juego completo No está realmente del todo completo Solamente falta El epílogo Y el final secreto Que posteriormente se iba a salir Esto a mí no me gusta Porque es como Tienes que descargar un parche Para tenerlo esto Pero claro Es una medida anti-spoilers Que es cierto que me han dicho Que esto lo intentaron hacer Pues para que no ocurriera esto Y bueno Finalmente pues Joder Ha merecido la pena Porque es que lo han filtrado Queremos que todo el mundo Tenga la capacidad De tener una experiencia En igualdad de condiciones Del juego completo Cuando salga Así que pedimos Bueno Vuestro apoyo continuo En esta materia También estamos muy agradecidos A nuestros fans Que han estado avisando Unos a otros De que ya ha habido Spoilers del videojuego Muchísimas gracias Solo falta un mes Para la salida del videojuego Disfrutarlo del juego juntos Cuando salga el 29 de enero Del año 2019 Esto es algo muy serio Sobre todo un juego Que no solamente Es un juego cualquiera Sino que este es un juego Que se lleva esperando Desde la segunda entrega Que salió en Europa En el año 2006 Es una locura Muchos años esperando Este videojuego Y que finalmente Se esté filtrando De una manera muy triste Que es a través de un robo Espero que ya se sepa Quien es el Digamos el culpable Parece ser de que si De que se sabe quien es Y que va a pagar Por todo lo que ha hecho Porque esto es muy feo Porque no solamente Ha robado Sino que ha vendido Sobre todo en un producto Que bueno Que se puede caracterizar Como el octavo arte Que es Bueno el octavo no lo menos Que es un arte El tema de los videojuegos Y sobre todo Pues eso En una franquicia En una saga Que muchos fans Estaban esperando Con tantos spin-offs Y con tantos juegos paralelos Que tenía mucha gana De que saliera ya a la venta En la tercera entrega Yo incluido Porque es de mis sagas favoritas Y es también El juego más esperado Que llevo desde Desde el año 2013 Cuando salió por primera vez Tyler este Y bueno También la hace mucho más Porque tenía ganas De tener este título En mis manos Desde que era un crío En el instituto Me parece muy triste Todo lo que ha ocurrido Que os puedo decir Lo que os pido Este vídeo Para que es Aparte de informaros De lo que ha ocurrido También avertiros De que va a haber Spoilers de Kingdom Hearts 3 No por mi parte Por supuesto Yo no voy a ver Ningún spoiler del videojuego Absolutamente ninguno Que más deciros También Bueno lógicamente Que tengáis mucho cuidado Y que no pongáis nada Si vosotros os spoileáis Sin querer No jodáis La experiencia de los demás Os habéis spoileado Si buscáis vuestras cosas Pues ahí a vosotros Pero yo creo que Que bueno Que está bien avisado Y mi opinión con todo esto Que queréis que os diga Y con el más Me pareció una puta vergüenza Y una mierda Y que la gente Digamos Bueno pues Estuviera pirateando Este juego Que en un momento No sé si es posible Que se piratee juegos De Xbox One Pero en el caso De que se pueda Pues por favor O sea no lo hagáis De verdad No pirateéis la consola Para tener Kingdom Hearts 3 Esperaos al día de salida Y todo eso Y además este caso Es distinto al de Nintendo El de Nintendo Era gente que No era antes de su salida Había comprado el videojuego Y ya lo tenía en sus manos ¿Vale? Sin contar a la gente Que lo había pirateado Yo habido gente Que lo había comprado Y ya está Y ya lo tenía Eso es un caso distinto ¿Es feo éticamente? Sí Pero lo habían comprado Con todo su derecho Ahí el culpable era la tienda Aquí el culpable Es un individuo Que ha robado Directamente de una fábrica De hacer videojuegos En una cadena de distribución No sé si es en el proceso De entrega Si es en el proceso De creación El caso es que lo ha robado Y lo ha puesto a la venta Y esto es algo muy serio Y que la verdad Me parece una mierda No sé si a algunos Os interesa la saga Yo por mi parte sí Por eso hago este vídeo Me habéis pedido también Que haga este vídeo Porque sabéis que soy muy fan De la saga Que por cierto Aprovecho para decir De que haremos directo De Big Bang Sleep Y de Kingdom Hearts 3D Antes de la salida del videojuego Pues para amenizar un poco el tema Pero la cosa es esa Que me parece muy triste Todo lo que ha ocurrido Y que Espero que nadie haga spoilers Ni en los comentarios Ni nada Y me parece Una absoluta vergüenza Y aunque Lo están preparando Digamos Ya en épocas navideñas Pues para tenerlo todo listo Para enero Y que Si no lo han sacado En diciembre O en noviembre Y si en enero Es para que lo tengan Vía libre Aunque esté Resident Evil 2 Finalmente Pero yo creo que Puede competir perfectamente Con Kingdom Hearts 3 Y yo creo que es Una fecha muy correcta La de 29 de enero Así que bueno Ahí está mi opinión Ahí está la información Y me gustaría saber Vuestra opinión en los comentarios Me gustaría saber Que opináis sobre esto Y bueno Toda esta situación Que me parece una mierda Que queréis que os diga Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y me decís vuestra opinión En los comentarios Así que ya sabéis Dadle a me gusta Si os ha gustado Suscribíos a Camadería Para entrar en los próximos vídeos En los próximos directos Que no solamente Hacemos directos aquí Sino también en Twitch Y bueno Lo dicho Like y suscribíos a Camadería No hagáis spoilers por supuesto Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!